¡Suscríbete al canal! Ella es una nena divina, independiente, no compite con tus amigos y hasta se prende a los partidos de play. De sus amigas, es la menos histérica, pero es la típica que no te da bola porque vive esperando a su príncipe azul. Lo mejor de dos mundos hacen la mezcla perfecta. Por eso, con la entrada del boliche a ellos, les damos dos consumiciones de Bacardí y a ellas, dos de Coca-Cola. No te va a quedar otra que salir a buscar tu otra mitad para poder pedir en la barra dos tragos de Bacardí con cola. Y ya, te damos la excusa perfecta, porque queremos que aunque entres solo, salgas acompañado.